Quiero mostrarles un video hace ya varios minutos aquí en HCH, nuestros televidentes en el sector nos lo enviaban y nos han estado enviando constantes videos en los cuales les mostramos. Esto es en el sector de Corinto, donde se nos ha informado que han lanzado gases lacrimógenos a miembros o personas que están en esta caravana, que buscan el sueño americano y que lo hicieron por este sector de Corinto. Estos videos son aficionados, por eso es que usted que se ve que se mueven un poco porque son de personas que están en el lugar y les agradecemos porque siempre nos mantienen informados. Como ya sabemos, varias personas han tomado esta ruta del sector de Corinto para llegar a los Estados Unidos en Corinto, en el sector de Omoa.